Atención a las imágenes que le vamos a mostrar a continuación. Esto viene desde Escuintla. Ahí mostramos lo que acaba de suceder. Lamentablemente, hablamos de dos personas fallecidas que se conducían en una motocicleta a la altura del kilómetro 91 de la ruta Cerro Colorado. Esto aldea El Tránsito en Santa Lucía-Cotsumaluapa. Preliminarmente, se habla de los nombres de Ronald y Wilson. Lamentable este hecho. Estas dos personas se conducían en motocicleta y han perdido la vida al impactar en la parte trasera de un tráiler. Usted tiene ahí las imágenes. Como indicamos, esto ocurrió a la altura del kilómetro 91 de la ruta al Cerro Colorado. Bomberos voluntarios llegaron al lugar, pero lamentablemente las dos personas ya habían fallecido. Esto debido a lo fuerte, a lo impactante de este accidente. En estos momentos, se encuentran a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público para la identificación de las personas. Y al momento, se tiene conocimiento que estas dos personas que viajaban en motocicleta retornaban a su hogar después de una jornada de labores y lamentablemente quedaron fallecidos en la ruta después de impactar con un tráiler.